Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Hola Shadowgueros, bienvenidos a mi canal Yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión el tema es un poco diferente Ya que les explicaré Que es lo que me trajeron los reyes Ya que seguimos en la navidad, como ustedes pueden ver Aquí detrás, está el árbol Que aún no lo quito, ya sé, ya es 8 de enero Y ya debemos de quitar Las esferas, los árboles y las luces Pero, no sé amigos, yo creo que va a pasar Como los vecinos que voy a dejar algunas luces Para el próximo año porque La verdad no me he dado tiempo de quitarlas Pero bueno, lo bueno es que se ven bien y no se ven tan mal El árbol se va mañana, se los prometo Y bueno, como primero Quiero enseñarles este set que me trajeron Es un set de Rogue One Es de los sets pequeños Se puede decir Que cuesta aproximadamente unos 15 euros Aquí, que serán unos 300 pesos mexicanos Y me faltaba Ahí podemos ver las figuras Más tarde tener el review Bueno, no esta semana Pero después verán el review total del set Para que miren tanto los personajes Como la nave Otra cosa que me trajeron los reyes Que se super rifaron Son estos zapatos Gucci Que estos ya me los puse No se los puedo mostrar ahora Ya que tienen ahí Este, ya la suelo un poco Con un poco de tierrita Pero están muy muy padres Y después me trajeron Este, este llavero luminoso De Stormtrooper No se si lo hayan visto ustedes En el mercado Esta muy padre Porque le presionan aquí La panza Y prende los pies Le recomiendo este tipo de troopers Ya que yo tuve una experiencia Con este Yoda Ahora les voy a enseñar mi llavero Miren Este Yoda Que no fue muy buena elección Ya que pensé que me iba a durar toda la vida Hasta que fuera viejito Pero que creen Que no Que está todo maltratado en la cara Vean Está horrible Así que escogí este trooper Para que cuando se estuviera maltratado O viejo Fuera totalmente blanco Así que Vamos a ver si me resulta la idea o no Bueno El siguiente regalo Es este Perfume Valentino Para hombre Que igual no lo he abierto amigos Todavía no se los puedo mostrar Ya que está sellado aún De la parte de al lado Pero me llena de emoción No he tenido tiempo de abrirlos Y estas gomitas Que Son divertidas Como pueden ver Tienen caritas divertidas En la parte de enfrente Estas ya me las empecé a comer Están buenísimas Y uno de los regalos Que más me gustó también Fue Que por fin Tengo la consola PS Vita Ya después de un rato Que salió Tengo la consola PS Vita Ya que me llamaba la atención Simplemente por este juego El Marvel vs Capcom 2 Digo 3 Que este tipo de juegos Son de los que más Me gustan De peleas Yo soy fan de Street Fighter Así que si un día Alguien se quiere echar una reta Conmigo de Street Fighter Yo soy el primero A quien se lo tienen que decir Ya que soy buenísimo En Street Fighter Con decirles que he ganado Un premio A nivel nacional En México Soy el segundo Que juega mejor Con Ryu Así que Bueno si quieren después Nos echamos unas retas Y por cierto Si alguien sabe Meter programas Instalar algunos tipos de ¿Cómo se dice? De emuladores Como Vintage En la PC Vita Háganmelo saber Ya que yo estoy muy interesado En meter algunos juegos Pero no sé hacerlo Tampoco soy un hacker Y bueno ¿Qué tal? ¿Qué les pareció Mis regalos de Reyes? Espero me digan ustedes Que les trajeron también Porque me gustaría saberlo Si se portaron bien Si se portaron mal Y recuerden participar En la promoción Del set de Batman No olviden ver mi video Donde están todas las bases Para que se puedan ganar Este super set De la Toys R Us Simplemente tienen que Mandarme un correo El correo viene En la descripción Del video Y las capturas de pantalla Tanto del Facebook Como que están suscritos A mi canal Así es de que bueno Yo soy Shadowbrick Nos vemos pronto por allá Los quiero Hasta la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick